Yo estoy loco, loco, yo estoy loco, loco, yo estoy loco, loco, tuve que comprarme una camisa de fuerza, ir a un psiquiata que me convenza de que tu ciudad de que seas este planeta, que no llegaste aquí volando. Anda, explícale que soy tu odio, que me envía la camisa de fuerza, que encontraron en el escritorio, que me envía la camisa de fuerza, que me envía la camisa de fuerza, que me envía la camisa de fuerza.